Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva posibilidad de encuentro para dialogar frente a la biblioteca escolar. En esta ocasión entonces vamos a conversar respecto a las perspectivas pedagógicas y bibliotecológicas de la investigación en cuanto a biblioteca escolar. Bueno, en esta conversación entonces contamos con la moderación por parte de la profesora Natalia Quintero, ella es profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, investigadora y coordinadora del Semillero de Investigación. La profesora Natalia nos estará presentando a nuestros dos invitados, a quienes les agradecemos amablemente su participación. Buenas tardes. Bueno, yo creo que hoy nos encontramos en un plan de amigos, porque tanto Alba como Jaime son mis amigos y amigos de varios de nosotros acá en la escuela. Les cuento un poquito sobre Alba Lucía. Alba Lucía es socióloga y pedagoga de la Universidad de Antioquia con experiencia en planeación y desarrollo de procesos formativos e investigativos, en procesos comunitarios, en contextos culturales diversos, con niños, niñas, jóvenes y adultos. Ha trabajado en áreas como la promoción de la organización, el diseño y la gestión de planes y políticas desde perspectivas críticas, creativas, de inclusión y diversidad. Tiene trayectoria en participación y coordinación de proyectos de investigación, convenios locales, nacionales, internacionales y asesorías a instituciones de educación, ciencia y tecnología. También cuenta con experiencia docente en formación e investigación universitaria y en educación no formal. Alba también hace muchos años fue asesora de un proyecto de investigación que realizábamos Hernando Lopera, Ángela Quirós, Narti y yo. Entonces ella nos estuvo acompañando desde esa época hace añitos. O sea que el recorrido académico, pedagógico, investigativo de Alba ya es reconocido aquí en la escuela. Le agradecemos mucho a ella por aceptar la invitación. Bueno, y el desconocidísimo profesor Jaime Bornacelli también tiene su trayectoria pues en investigación, en docencia y en trabajo pues en las bibliotecas escolares. Es profesor e investigador de la Universidad de Antioquia, bibliotecólogo y politólogo, bibliotecólogo de la EIB y politólogo de la Universidad Nacional y magíster en estudios socioespaciales de la Universidad de Antioquia. Es miembro del grupo, de nuestro grupo de investigación, información, conocimiento y sociedad y trabaja en la línea de biblioteca, educación y ciudadanía. Fue bibliotecario escolar entre el 2005 y el 2008 en el colegio parroquial Emaús y en Villa de Guadalupe Medellín. Bueno, también muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, la idea es que conversemos pues de la investigación y las bibliotecas escolares que las vincula de una vez con asuntos educativos, con asuntos de cuáles son la cuestión que hay allí para investigar, cuáles serían los problemas que la realidad empírica generan a la biblioteca escolar y al mundo de la educación en general y al sistema educativo para que apoye y dé un hábitat pues real a las bibliotecas escolares y también asuntos referidos con metodologías, con qué se investiga en bibliotecas escolares, cuáles serían esas temáticas, cuáles serían el arsenal instrumental o la maleta con la que uno se va a investigar en bibliotecas escolares, en educación, en el sistema educativo y su vinculación con las bibliotecas. Entonces, es un espacio abierto, por tanto, las personas que están en el público, si quieren hacer una pregunta o un aporte, bienvenido sea, no sólo levantan la mano y hacemos pues de esta conversación un momento pues muy agradable. Bueno, yo creo que para iniciar es importante escuchar a nuestros ponentes sobre cuál es la concepción de ellos, pues o por qué o para qué, cuáles son los retos que hay detrás de la investigación en bibliotecas escolares, por qué es importante, qué consideran ustedes, de por qué, de para qué, cuál es la utilidad, cuál es el impacto que hay socialmente hablando de la interacción de bibliotecas escolares, sistema educativo, el mundo de los profesores, el mundo de los estudiantes y la investigación en esa área. Bueno, ¿quién va a empezar, Jaime o Alba? Que primero las damas. Estratégico, ¿cierto? Bueno, esa pregunta es bien interesante porque yo tengo pues como un planteamiento inicial y es que en general los temas que tienen que ver con las bibliotecas, es decir, el lugar que ocupa la bibliotecología en las ciencias sociales y en particular las bibliotecas públicas y las bibliotecas escolares, es muy inferior a la producción de conocimiento que se pueden dar en otros problemas o asuntos del orden social. O sea que haciendo un pequeño como rastreo acerca de la temática bibliotecas escolares, a partir de las herramientas que tenemos como bibliotecólogos, uno puede decir que hay un déficit en los estudios o en las investigaciones de bibliotecas escolares y ese déficit de qué hay sobre el tema de bibliotecas escolares pues precisamente pone una alarma a los investigadores en el campo bibliotecológico sobre por qué, por qué precisamente entonces no abordamos el tema bibliotecas escolares y que nos permita precisamente pues construir una especie como de comunidad académica, ¿cierto? De una masa crítica pensando en el tema biblioteca escolar, educación, escuela, maestros y tal vez otros asuntos pues que le competen a la, es decir, a la escuela en el entramado que uno podría decir que es lo social. Entonces de entrada yo diría pues que hay un gran déficit de investigación, por lo tanto se va a hacer urgente y prioritario la investigación en el campo de bibliotecas escolares. Entonces uno haciendo un rastreo sobre temas que se hayan abordado en bibliotecas escolares, entonces uno ve literatura infantil, uno ve también, hay una cosa que uno parece extraña pero salas infantiles, es decir, es un tema que aparece y otra cosa que uno ve es el enfoque, uno ve que la biblioteca escolar ha sido abordado más desde teorías prescriptivas, es decir, del deber ser de la biblioteca escolar y poco de análisis empíricos de las bibliotecas escolares, es decir, en qué situación están las bibliotecas escolares, cuáles son los problemas que enfrentan las bibliotecas escolares. Entonces uno ve unos estudios más planteados de qué debería de ser la biblioteca escolar, cómo la biblioteca escolar se debería articular al currículo, al plan de estudios, con los maestros, estudios, pero no a partir de metodologías de la investigación social y educativa que miren el estado real. Ese es una, tal vez algo muy atrevido, pero pude hacer como un rastreo y vi como esa especie de tendencia, lo que diría también una necesidad de pensar en qué metodologías a utilizar para comprender esos problemas sociales. Entonces, en resumen, ahí está la necesidad, ahí está la urgencia de poder entonces construir comunidad académica, comunidad científica sobre un tema tan importante como las bibliotecas escolares, porque existe un déficit. Entonces, dejaría ahí inicialmente. Gracias. Bueno, agradecer la invitación, muy grato poder volver por acá, a veces las cosas del tiempo no le dejan a uno volver a caminar por donde ya ha pasado y bueno, hace mucho que no venía a la escuela y recuerdo con mucho cariño este espacio cuando fui estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, yo voy a leer porque me suelo enredar a veces, entonces más bien a través de preguntas podemos ir conversando. Yo escribí rápidamente como dos asuntos que por el trabajo que he venido haciendo desde ya hace años con el campo de la pedagogía y de la diversidad cultural, pues creo que me corresponde. Uno de ellos es, a ver, yo digo, yo lo primero que me preguntaría respecto a la pregunta de por qué y para qué investigar en la biblioteca escolar es con qué concepción de biblioteca estamos trabajando. Me refiero a cuál espacio, cuáles objetos, de qué naturaleza. Cuando yo fui estudiante comprendí por conocimiento común, que una biblioteca era un lugar donde se coleccionaban libros, todos en un lugar similar, todos en un lenguaje similar, silábico, alfabético, castellano escrito, los cuales se organizan de acuerdo a unos intereses y afinidades disciplinares o de materias. Digo lo de por conocimiento común porque yo lamenté mucho cuando fui estudiante el que no tuviera un espacio que me acercara, digamos, más conscientemente o más intencionadamente a las bibliotecas. Bueno, cuando comencé mi vida académica laboral, en especial con pueblos diversos culturalmente, me di cuenta, también por conocimiento común, que existen otros espacios y objetos que pueden ser comprendidos del mismo modo, como entendemos las bibliotecas en el mundo occidentalizado. Estas otras bibliotecas igual compilan información, tienen unos lugares determinados en la cultura e igual representan objetos. Solo que en este caso, el libro del lomo, portada y hojas se transforma en el cuerpo de un viejo que ha caminado muchos caminos, o en el tejido de un sombrero que además de proteger de los días soleados, ayuda a guardar la memoria cultural de los tiempos del cultivo, o en el vestido de una mujer que guarda la desnudez de un cuerpo, sin embargo, deja ver los dioses, de los animales y las cosas de una cultura específica, que ha pervivido milenariamente. Entonces, lo primero que tendría que decir es que, a mi entender hoy, no existe, pues habría que, nos tendríamos que preguntar cuál es la imagen o la acepción de biblioteca, así como de escolar con la que estamos trabajando, porque en el trabajo con estas poblaciones, como les decía, podemos allegar otro entendido y podemos, digamos, ampliar esa mirada de lo que puede ser una biblioteca y de lo que puede ser, pues, una biblioteca escolar. Con respecto a lo escolar, también creo que es necesario preguntar cuál es la concepción de lo escolar, qué es lo que incluye y qué es lo que excluye. Bueno, lo poco que podría aportar desde mi experiencia en este sentido es que las escasas bibliotecas, que inclusive no sé si técnicamente le pueda llamar así, que he conocido en varias comunidades indígenas, en este caso es que todos sus objetos están muy determinados por lo curricular escolar. En este sentido, lo dictado por el Ministerio de Educación Nacional. Bueno, los educadores sabemos que son los currículos los que informan todo lo que debe suceder en la escuela y también sabemos que en muchos casos estos currículos restringen y operan sobre políticas del saber, conocer, donde, por ejemplo, quedan excluidos muchos otros, digamos, saberes, conocimientos, o sin formación, como lo popular o como lo ancestral. Entonces, yo lo primero que me pregunto es eso, ¿cuáles son las imágenes, la metáfora que estamos trabajando con respecto a la biblioteca y a lo escolar? No sé si pasamos a la A. ¿Qué temas, qué problemas de investigación, qué preguntas podrían hacerse los muchachos de bibliotecología, los profesores, una línea o un posible énfasis de investigación en torno a la biblioteca escolar? Alba, pues, mencionaba el asunto de qué es, cuál es la percepción de la biblioteca escolar, ahí puede haber un proyecto, se me ocurre, o lo popular o lo ancestral. Jaime también hablaba, pues, del déficit que hay en investigación en biblioteca escolar, pero al modo de ver de ustedes, ¿cuáles posibles problemas o preguntas de investigación deberían ser, pues, puede haber muchas, pero para ustedes, ¿cuáles serían esos problemas de investigación centrales? O, si ustedes lo pueden tipificar, pues, como en qué grupos de problemas o preguntas, bien de orden teórico, bien de orden empírico, o bien de orden interventor, ¿cómo intervenir en esas bibliotecas? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, los bibliotecólogos tenemos una extraña paradoja, y es que nos especializamos en cosas tan específicas que a veces se le hace uno extraño hablar de la biblioteca escolar. Digamos yo, pues, y mi experiencia ha sido más con la biblioteca pública, la ciudadanía y la cultura, en términos generales. Entonces, la biblioteca escolar tiene, para mí, pues, una connotación bien interesante, y es, trabajé en una biblioteca escolar, estuve en ese campo, pues, de la práctica, pero, digamos que no, allí, no hice, pues, como una reflexión cuidadosa, pues, de mi ejercicio profesional, pero es algo que pasa mucho con nuestro ejercicio bibliotecológico, y es, hacemos, pero muchas veces no reflexionamos sobre lo que estamos haciendo, y, precisamente, pues, con la pregunta que me hace Natalia, entonces, me puse a pensar, como, ¿qué cosas, ahora ya con mi formación, estando aquí en la Escuela de Bibliotecología, siendo profesor, teniendo, pues, como, ya una serie, pues, como de saberes, me puse a pensar sobre mi práctica profesional allí, en el EMAUS, y, también, pues, como revisando algunos documentos y estudios, pues, sobre bibliotecas escolares, y me dio, pues, por pensar, como, algunos temas o problemas, el tema de problemas de investigación es un asunto problemático, pues, porque el problema de investigación requiere un enunciado muy fino que permita, pues, la construcción de un saber y de una ciencia, entonces, yo, tal vez, no me arrojo a decir que es un problema, los problemas los que voy a plantear, pero sí unas temáticas, unas relaciones de categorías fuertes y de preguntas fuertes que podrían, pues, conducir a unos temas posibles de investigación, y mucho más cuando hacemos parte de una línea, Bibliotecas, Educación y Ciudadanía, pues, que está relacionando, precisamente, estos temas. Con, a partir de lo que, también, Albert estaba mencionando, yo creo que hay una relación ahí, yo me aproximé a pensar y a considerar que un tema podría ser Biblioteca, Escuela y Territorio. Ese tema, Territorio, le pone a la Biblioteca, a la Biblioteca Escolar y a la Escuela una impronta bien interesante, ¿cierto? Porque el territorio es ese lugar apropiado, es el lugar donde ocurren las relaciones sociales, las situaciones, la forma en que nos reconocemos, que hacemos parte de ese lugar, pues, ese concepto territorio me parece que pone como en tensión la idea de escuela como un lugar muy encerrado, un espacio físico que no se comunica, o que se comunica, pero a partir de unos estudiantes con el resto del mundo, pero que suele ser muy encerrado. Y la Biblioteca Escolar, que a veces, entonces, es subsidiaria de esa idea de escuela encerrada, también a veces no se comunica con ese territorio y con esos contextos. Entonces, me pareció interesante el tema de territorio, porque pensar la escuela, que las escuelas son diferenciables y diferenciadas dependiendo del contexto en el que están, en los territorios en los que se encuentran, sería un tema bien interesante de analizar y lo digo por una situación muy concreta. Trabajé en el EMAUS, cuando llegamos al EMAUS, la Biblioteca Escolar era una biblioteca cerrada, solamente para los estudiantes. Llegamos allí, hicimos unas propuestas de abrir la Biblioteca Escolar para la comunidad, porque no existían otras bibliotecas. Solamente estaba por allí Ratón de Biblioteca, pero sabemos que Ratón no tiene unas funciones precisamente de Biblioteca Escolar. Entonces, hicimos unas propuestas de abrir la Biblioteca, no gustó mucho al principio, pero fue la manera de comunicarnos con el territorio, es decir, con las instituciones, con las organizaciones, con los agentes que están en el lugar. Eso que nos permitió conocer el territorio, conocerlo. Entonces, me parece que esa figura de territorio, escuela y biblioteca, podría ser como un tema que podría abordarse, pues, y bueno, pues, me dio. Hay otro asunto, Biblioteca, escuela y paz. Se habla de mucho de cátedras, la cátedra de la paz, y yo veo también ahí a veces en ciertos territorios que la Biblioteca Escolar es como el único espacio. Hay lugares donde no hay, en muchos municipios, en municipios de, a veces de poca población, donde no hay bibliotecas públicas, sino que existen en bibliotecas escolares. Bueno, en este momento, en la realidad del país, tal vez la cosa ya no sea así, pero antes solamente era la Biblioteca Escolar. Entonces, esa, cuando uno escucha de cátedras por la paz, de cómo se vincula la cátedra por la paz en las escuelas, también pensaba en que la biblioteca podría ser ese espacio donde precisamente se pueda llevar a cabo esas, esas, esa acción que, la ley creo que es la 174 de 2014, que obliga pues a las instituciones a tener la cátedra de la paz, pues la biblioteca podría ser ese espacio también de encuentro para que la cátedra de la paz no sea solamente para la escuela sino para la comunidad en la que está. Entonces, también pensaba que la biblioteca se volvió en un lugar de encuentro. Yo sé que el lugar de encuentro se lo hemos asignado a la biblioteca pública, pero por qué no pensar la biblioteca escolar también con esas funciones. Entonces, también pensaba en esos, en esos posibles temas que como decía Natalia, que arroja la realidad empírica y uno cómo podría pensar en temas posibles. biblioteca escolar y educación social. Ese concepto de educación social o a veces en otros términos de educación popular, también es un término, un concepto que tenemos que abordar los bibliotecólogos y los que nos preocupan las bibliotecas escolares. ¿Por qué? Porque precisamente el concepto de biblioteca de pedagogía social, de educación social, de educación popular, sería como el arsenal teórico y conceptual que nos permita resignificar el espacio y la biblioteca escolar, ¿cierto? En sus definiciones más estrechas como a veces como lugar donde están los recursos y los instrumentos para la educación. No, ¿cierto? Sino que precisamente el concepto de educación social pues trasciende lo institucional, la educación formal y nos pondría pues como en un escenario más de la educación relacionada con la cultura. ¿Sí, cierto? La educación y un concepto grande por allá de cultura, entonces vería pues como ese concepto bien interesante. Ahora pues yo creo que hay una tensión bien importante sobre biblioteca escolar y centros recursos para el de aprendizaje. Entonces me puse a revisar alguna bibliografía sobre el tema y yo creo que hay una tensión. Hay una tensión entre porque creo que lo que a veces están haciendo algunas experiencias como Chile, México, Costa Rica con la biblioteca escolar es pasar del paradigma de la biblioteca escolar tradicional y considerar la biblioteca escolar como un centro de recursos para el aprendizaje donde están las TICS, donde tal vez pueda estar la alfabetización informacional, es decir, yo creo que eso está en tensión o una oportunidad pero también yo creo que hay tensión entre la biblioteca escolar tradicional y otro tipo pues de biblioteca que se intenta formar, entonces también allí veo un tema que sería interesante. Ahorita Alba decía una cosa pero no me atrevió, yo dije, ¿será que si digo esto acá? Pero biblioteca escolar y geografía del conocimiento, es decir, que la biblioteca escolar, qué información produce y distribuye, las editoriales solamente y entonces hay un tema que también se sale y que yo creo que también con Díder hemos conversado en algunos espacios, nosotros hace rato que no analizamos las editoriales ni la economía del libro ni la economía de la producción de información y de conocimiento, es algo que se privilegia, que se enseña, que no, y la biblioteca escolar tiene que pensar eso, es decir, me parece que es un tema y un problema vigente, importante que se debe abordar con suma atención, los que estuvimos en bibliotecas escolares sabemos el asunto que hay con las editoriales y cómo seleccionamos estas informaciones, entonces eso de biblioteca escolar y geografía de conocimiento me parece un tema también relevante y ya para terminar el tema de biblioteca escolar y políticas públicas, si uno lee con cierta atención los reclamos de los bibliotecarios escolares, en particular el último encuentro que hubo de bibliotecarios que me puse a leer las relatorías, pues gran parte de lo que estoy aquí poniendo hace parte de lo que veo ahí que están diciendo y reclamando, veo la necesidad precisamente de emprender acciones colectivas, acciones mancomunadas entre distintos agentes que componen una política pública precisamente para pensar de una manera digamos general o colectiva vuelvo a repetir la palabra una serie de disposiciones estatales que ayuden precisamente a ubicar la biblioteca escolar en la agenda pública, es decir, que se le destinen recursos, que se diga de una vez cómo solucionar el problema de los bibliotecarios en las bibliotecas escolares, si nos la vamos a jugar por el maestro bibliotecario o si nos la vamos a jugar por un bibliotecólogo formado con cierta especialidad en las bibliotecas escolar, pero ¿cuál? Porque ahí sabemos que ese es un talón de Aquiles, tanto en la biblioteca escolar como en las bibliotecas públicas, en los niveles 5 y 6 de los municipios de Colombia, que es el 70-80% de nuestros municipios, entonces creo que el tema de la biblioteca pública de políticas públicas y legislación es otro tema o problema de investigación que deberíamos de atender pues la comunidad que investiga o que tiene interacción con el Estado, por lo tanto revisar entonces la ley 115, el tema de los derechos, del derecho a la educación y ver cómo posicionar la biblioteca escolar precisamente en esa legislación, porque los grandes ausentes de la ley 115 han sido las bibliotecas escolares, no es una lásis de las bibliotecas escolares, por allá aparece un articulito de bibliotecas escolares y un decreto luego hablando del bibliobanco, pero la cosa es pues insuficiente, entonces ese es un tema pues como para trabajar y mirar cómo y yo creo que una clave es el derecho a la educación como la sombrilla casi política y si se quiere legal para mirar el lugar de la biblioteca escolar digamos en el sistema educativo, dejo así porque si no agoto los temas. Bueno, yo no lo organicé como por tópicos o por temas pero sin duda yo creo que un buen problema tendría que ver con bibliotecas y diversidad cultural en ese sentido de justamente lo que venimos planteando de que el país es diverso ¿no es cierto? y que ya eso está ajustado también en términos digamos políticos constitucionales entonces yo creo que eso es una falencia que tendría no solamente el campo de las bibliotecas sino inclusive otros relacionados con la academia pero en este caso pues pienso que sí. Yo creo bueno desde el campo de la diversidad de la formación y de la investigación en la diversidad nosotros problematizamos mucho todo lo que tiene que ver con las historias únicas con la con la con esa mirada jerarquizada que que lo que hace es que se permite que se sigan reproduciendo digamos las desigualdades las brechas sociales y culturales por las que justamente pues se quiere entrar a a generar otras cosas entonces yo creo que hay también en ese sentido preguntarse por cuáles han sido esas lógicas hegemónicas y eso que ha favorecido o que ha desfavorecido digamos en la formación de las nuevas generaciones y tal vez en clave cultural no sé podría ser interesante yo acá escribiendo como un poco a la carrera me preguntaba justamente en la posibilidad en la posibilidad de cuestionar y de investigar sobre sobre otras posibilidades por una biblioteca escolar familiar o sea que que la familia pueda estar pues como mucho más presente en el entendido de familia que que no necesariamente pues es el nuclear católico bibliotecas para la noche a mí en mi experiencia personal yo tengo como unas lecturas que son para la noche y tengo como unas lecturas que pues un tipo de libros y un tipo de lecturas que 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 son para mí son cercanas digamos con ese clima con ese estado y uno se pregunta esas pues que que posibilidades que ofertas tenemos como también para para no sé esos gustos que que terminan siendo mucho más que gustos pensaría yo bueno para los jóvenes para ayudar a entender el conflicto pues ahora que que estamos como con este asunto tan en boga donde se compile y disponga información no solamente pues en objetos libros en relación con lo que decía anteriormente también tener en cuenta que hay otros objetos culturales que son posibles leer y que son posibles también ser escritos entonces cómo entrar en esa interrelación bueno hay otro asunto que también ahí me llama mucho la atención y es como una una especie como de incoherencia que yo todavía no sé nombrar bien pero es a ver muchas veces nos han dicho que para escribir bien hay que leer mucho yo no sé si a ustedes les han dicho hay que leer uno lee un montón para escribir una paginita o en fin hay que leer mucho entonces me parece que que en las bibliotecas bueno y en este caso escolares hace falta estrechar mucho más esa relación como entre lectura y escritura que no sé es un poco como lo que veo y estrecharla como yo digo más en términos en un sentido como más orgánico más menos técnico aunque también en este sentido ayudarnos a entender que cuando leemos también somos autores y cuando escribimos nos escribimos en lo humano también bueno así como ampliarse a las diversas posibilidades de lectura como les decía lectura de libro de paisajes de cuerpos en voz alta lecturas de sí y de escrituras en un sentido similar escrituras pues de las que ya son y escrituras de las que son son y podrían ser posibles digamos también trabajar en un escenario que a mí se me hace que en lo escolar la potencia que tiene digamos los sujetos que llegan allí tanto maestros como estudiantes ahí habría una gran posibilidad de poder digamos ampliar ese abanico de posibilidades pues que a mi modo de ver se ofrece y que es limitado bueno como pueden ver los temas son amplios interesantísimos desde una mirada bibliotecológica y política y socioespacial pero también del asunto social el asunto de la inclusión y de la familia yo creo que ahí ellos nos han abierto pues el panorama de cuáles podrían ser los grandes temas y problemas de investigación que se pueden gestar en esos en esos grandes temas o categorías pues centrales de la biblioteca escolar y del mundo educativo y del papel de las bibliotecas bueno ya está abordado el asunto de los temas y bueno y se abrió el panorama allí desde qué metodologías qué enfoques qué instrumentos metodológicos desde la investigación social desde la investigación pedagógica podrían los estudiantes y podrían los profesores ir a estudiar estos temas cómo desde qué enfoques con qué metodologías con qué instrumentos con qué técnicas concretas consideran ustedes porque es importante abrir todas esas técnicas porque a veces también en investigación nos cerramos a unas a unas pequeñas técnicas muy importantes pero pero ahora el mundo de la investigación social está abierto a una cantidad de posibilidades entonces sería también interesante además de esta apertura tan buena que hicimos de las temáticas metodologías instrumentos técnicas de investigación para investigar esto para ir a indagar estos temas de investigación o de o problemas referidos a la biblioteca escolar Jaime va a iniciar que hablemos más más durito atrás bueno metodologías uno sabe pues que existen muchísimas como dice Natalia una maletica que uno siempre anda con ella y la saca cuando la tenga que sacar así se equivoque así no le sirva para nada pero bueno uno siempre está recorriendo pues son distintos instrumentos pero a partir también de los temas que acabé de decir de esos problemas o temas pues también pensé como como investigar estos temas como trabajarlos hice referencia ahora lo último sobre las políticas públicas y la legislación yo creo que allí valdría la pena trabajar sobre metodologías comparadas yo creo que las metodologías comparadas o el método comparado podría ser una interesante apuesta metodológica estrategia metodológica que tiene una serie pues de instrumentos que uno podría pues utilizar que exige pues la categorización muy precisa para poder comparar lo que es comparable cierto es decir poder ir a otro lugar sea físicamente o sea por medio de textos y poder comparar esas realidades pues porque eso trata un poco ese método entonces yo diría que sería muy interesante nosotros conocer a partir de metodologías comparadas realidades de las bibliotecas escolares y en términos generales sobre el sistema educativo del que hacen parte las bibliotecas escolares entonces es muy común que siempre analicemos Chile que Chile es como nuestro no ve la literatura Chile el modelo educativo Chile ¿cierto? ¿cómo es? Chi-chi-chi le-le-le ¿cómo es que dicen? ¿cierto? todo es Chile todo es Chile todo el sistema educativo de las políticas también culturales y yo no sé pues si nos quedamos con Chile pues sabiendo todos los asuntos pues también allí de un modelo neoliberal en fin ¿cierto? pero entonces la metodología de los estudios comparados nos puede permitir saber y tal vez preguntarnos ¿a quién nos queremos parecer? o si si nos queremos parecer a alguien ¿dónde están más desarrolladas las bibliotecas escolares? entonces nos queremos parecer a ellas o entonces tomamos a Finlandia o pues ¿a quién? pero también poder relacionarnos entonces el método comparado nos permite mirar esos otros referentes mucho más basados en ese paradigma del desarrollo ¿cierto? o podemos también compararnos con otras experiencias significativas que no conocemos y que apenas estamos aprendiendo entonces yo creo que uno de esos instrumentos podría ser como el método comparado que podríamos utilizar para bibliotecas escolares en particular sobre la legislación sería bien bueno que nos pusiéramos en ese tipo de investigaciones el enfoque de derechos y de políticas públicas aunque no es como tal una metodología muchos hablan de un campo como de conocimiento si tiene como una serie de como una especie de perspectiva ¿cierto? entendió las políticas públicas como una acción no solamente estatal sino ciudadana es decir poder a partir de las herramientas que nos dan como las políticas públicas evidenciar en qué situación está el tema de políticas públicas en la agenda pública qué tanta presencia tiene este tema en los agentes como los maestros como también las agremiaciones de maestros es decir si es un tema que hace parte de sus agendas políticas como posicionar este tema en las agendas políticas y permitir como su inclusión pues en unas políticas nacionales o departamentales municipales aunque parezca una lo que estoy diciendo un asunto más de acción el análisis de las políticas públicas consiste en eso ¿cierto? es evidenciar qué presencia tiene un tema en una legislación en unas políticas entonces yo creo que también es importante ahí está la investigación documental ¿cierto? como una estrategia para uno poder decir entonces dónde está la biblioteca escolar en el tramado jurídico y político de nuestro país donde aparece con mayor relevancia en los acuerdos municipales dónde está la biblioteca escolar dónde no pues cosas como esas podría también ayudarnos a mirar el panorama de las bibliotecas escolares como una especie de diagnósticos los enfoques socioculturales de la lectura la escritura y la oralidad entonces pues yo creo que allí ahorita nos pueden más hablar de la etnografía pues como una herramienta pues precisamente para trabajar este tema de la oralidad su relación con la escritura no al revés ¿cierto? sino la oralidad como una como una especie de de que de cultura que ha atravesado toda nuestra historia ¿cierto? republicana pero también colonial y también contemporánea ¿cierto? entonces la oralidad sería un asunto que yo creo que tenemos que trabajar más a partir de herramientas como la etnografía y la biblioteca escolar ¿qué lugar ocupa en esa tradición oral en esa construcción de esas otras historias como bien lo estaba diciendo ahorita Alba ¿cierto? no la historia única ni mucho menos sino que cómo producir esos relatos y esas narrativas y ahí pues también el lugar de estas nuevas narrativas y nuevos lenguajes como asuntos importantísimos digamos en la construcción de un nuevo sujeto que no solamente consuma información que viene quién sabe de dónde y sobre bajo qué presupuestos sino que una un conocimiento también localizado que también tiene sus intereses pero que son nuestros intereses ¿cierto? Bueno yo pues dejaría así yo creo que los estudios socioespaciales también permiten ver ese conjunto territorial o los estudios territoriales relación biblioteca biblioteca escolar y territorio y escuela también nos permitiría hacer un reconocimiento la cartografía social en fin ¿cierto? allí se van como dibujando distintos instrumentos que es que podríamos utilizar en la investigación social bueno hay que hacer eso más fino ¿cierto? estoy denunciando un montón de cosas pero tal vez no faltan los diseños metodológicos y aquí pues no es un lugar pues para esto yo lo dejaría así para que me desenvale no antes al contrario pues bajarlo hasta técnicas no sabría podría pues se me ocurre como a ver desde lo que conocemos como la perspectiva digamos más clásica de la investigación me parecería interesante abordar metodologías desde la teoría fundada que permite digamos que dentro de esa mirada clásica de hacer investigación permite una entrada un poco más flexible más abierta con menos sin marco de referencia lo que es como lo que recomiendan los autores y que más bien ese marco se pueda ir construyendo en el proceso entonces yo creo bueno yo me acuerdo no es si es un enfoque de investigación que la mayoría de los enfoques de investigación plantea que uno a los proyectos entre teniendo un marco de referencia ustedes hacen un proyecto y tienen que tener un marco de referencia o un marco teórico o ahora le dicen más elegante pues que horizonte conceptual ¿no es cierto? lo que se plantea desde hacer investigación a través de la teoría fundada es no entrar con ningún marco de referencia sino más bien entrar aplicando técnicas obviamente con una buena pregunta y a través de ese recorrido de esa aplicación de ese desarrollo de esas técnicas a través del mismo proceso de investigación construir el marco de referencia o sea el marco de referencia se construye como a la salida no a la entrada lo cual para este tipo de investigaciones puede ser interesante pensaría porque los marcos de referencia que desafortunadamente pues tenemos y que yo pues medio conozco son marcos que no son la mayoría no son latinoamericanos no son ni siquiera pues no no leen mucho inclusive la realidad colombiana son marcos digamos de otros contextos académicos y entonces pienso que eso nos puede ayudar desde desde un paradigma más crítico del conocimiento yo creo que nos podría ayudar los enfoques de sistematización por lo mismo ¿no es cierto? porque permite revitalizar y poner en digamos darle estatus de conocimiento a prácticas que 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 si no hacemos esos procesos de sistematización pues se pueden quedar digamos en actividades simplemente y hay actividades que nosotros hacemos permanentemente que que son muy valiosas y que pueden ser relevantes para digamos en términos académicos y para la educación de en distintos espacios entonces yo creo que enfoques relacionados con con la sistematización de experiencias más en en eso en esa riqueza de país que tenemos en términos de diversidad yo creo que ahí bueno y por supuesto los de investigación acción participativa porque yo creo que que también no es solamente pues investigar por investigar yo creo como dice el compañero que que nos corresponde también ayudar a transformar a través de lo que hacemos pues esas realidades con las que no estamos del todo de acuerdo y la investigación acción participativa permite que seamos que hagamos una lectura muy crítica de esas realidades y que construyamos un lugar no solamente como investigadores sino también como ciudadanos como participantes digamos de esa realidad y que ayudemos pues aportemos en nuestro granito de arena entonces yo creo que esa parte eso nos ayudaría pues sería interesante luego hay otro que hemos venido también trabajando y que vemos que es muy potente que casi no se ha trabajado en estos pues en Colombia no es muy conocido que es el biográfico narrativo el biográfico narrativo yo creo que pues que también la potencia que tiene es esa posibilidad de ayudar a develar esa voz de nosotros como seres también históricos también culturales pero además con unos caminos de construcción de vida propios y yo creo que poder abordar una investigación en bibliotecas escolares en este sentido me parecería muy bonito bonito e interesante lo digo también porque en este asunto de lo biográfico narrativo en alguna investigación que yo hice me encontré justamente con eso con que bueno yo sé que mucha gente se ha encontrado con eso pero yo me di cuenta el lugar que tienen los libros en mi vida y fue a través de narrarme de narrarme en qué momento de mi vida entraron los libros qué estaba pasando por mi cabecita en ese entonces y qué hago yo a través de digamos esa relación que he tenido con ello entonces yo creo que es muy potente también en términos de investigación abrir esa posibilidad pues desde la investigación ¿Puedo complementar con alguna cosita que se me ocurrió yo pues también ahorita pues mencioné de una manera muy general pues el tema de las cartografías y el método comparado el método comparado pues es un método más positivista pues como en su construcción en su origen y cuando ahorita estás hablando de la sistematización de experiencias como una herramienta potentísima pues para mostrar lo que hacemos y no solamente estar comparándonos con otros que a veces vemos como más desarrollados o que tienen un crecimiento pues que digamos que puede ser interesante para políticos para ciertos funcionarios y para ciertos académicos ¿Cierto? Entonces yo diría que el método comparado nos permite reconocer esas realidades pero yo también creo la potencialidad que tiene la sistematización de experiencias para narrar lo que somos lo que hacemos contar también todas estas experiencias que también nos está hablando Alba de unas historias de vida de unas porque yo creo que y también hablado con Natalia es ¿Dónde más se puede mirar los impactos sociales si no es en las historias de vida en las narrativas? ¿Dónde uno más pudiera puede ser uno mirar los impactos de las bibliotecas si no es en esas historias concretas? Yo a veces creo que no puede ser de otra manera tal vez por allá pues los magos en indicadores se vayan a inventar la fórmula de pirar los impactos sociales pero yo creo que no hay otra manera de hacer sino desde ahí de esas narrativas de esas historias de vida y esto me hace pues también recordar como mi experiencia como bibliotecario los clubes de lectura que coordinaba el cine club en fin allá en la biblioteca escolar ver estos chicos luego en la universidad es una tal vez algo que haya que contar sobre la relación y la importancia de la biblioteca escolar pues para muchas vidas para muchos sujetos entonces yo sí creo que hay que también mostrar esas cosas y la biblioteca escolar debería y los bibliotecarios que estallan en esas bibliotecas mostrar ese tipo de experiencias precisamente para ver su importancia es que su importancia se ve cuando se muestra este tipo de situaciones muy concretas otra cosa que también pensaba que no me logra convencer mucho son los estándares internacionales de las bibliotecas escolares es decir la biblioteca escolar es aquella que dos puntos tiene esto tiene estos recursos tiene este bibliotecario en fin cierto entonces hay unos parámetros internacionales que nos dicen cómo es la biblioteca escolar lo que no sea eso entonces no es una biblioteca escolar es un remés una seuda biblioteca escolar es una cosa pues ahí como dice muy aclimatada pues a estos trópicos pero no es la biblioteca escolar entonces yo considero que una herramienta potente como las cartografías sociales que nos permite representar nuestros sueños nuestros deseos nuestras esperanzas nuestro qué queremos qué biblioteca queremos es una herramienta pues muy interesante como para pensar con la comunidad académica pues con la estoy hablando también de la de la escuela con los maestros pensar la biblioteca que queremos y cómo la queremos y eso nunca yo creo que casi nunca se hace nunca se hace porque hay unos estándares que que ya están allí y nosotros implementamos la biblioteca escolar la hacemos con el rector pero no la hacemos con los maestros no la hacemos con los estudiantes no la hacemos con la comunidad entonces yo creo que estas herramientas que nos permiten desear y registrar lo que deseamos son muy potentes ¿cierto? son los imaginarios que tenemos de las bibliotecas escolares las representaciones que tenemos de bibliotecas las potencialidades que tienen las bibliotecas escolares yo creo que todos sabemos que cuando somos bibliotecólogos a veces nos reconocemos la potencialidad de la biblioteca pero cuando hablamos con un sociólogo como Alba que miren con lo que empezó la importancia para ella que fue esta biblioteca en su formación nosotros si reconocen la potencia de la biblioteca en cualquiera de sus tipologías pero a veces los bibliotecólogos no ¿cierto? es una cosa bastante extraña entonces yo creo que hay que aprovechar ese imaginario esas representaciones que tiene la biblioteca escolar y transformarlas en instrumentos muy interesantes como las como las cortografías ¿cierto? para hacer memoria pero también para construir futuros entonces pues para complementar esa ideita bueno como ven ellos presentaron paradigmas hablaron de un paradigma crítico y ahí se puede hablar de otros paradigmas pero también hablaron de enfoques de la investigación acción bueno de la sociocultural de la lectura la teoría fundada la etnografía pero también hablaron de instrumentos como las biografías las narrativas la cartografía la investigación documental entonces ahí nos abrieron muy importante el panorama de la metodología con las cuales se puede abordar problemas o énfasis o preguntas de investigación en el área pues o en las bibliotecas escolares pues y el mundo escolar bueno para finalizar ahorita mencionaba las resistencias que hay en el sistema educativo los problemas que hay o que pueden encontrarnos porque se pueden encontrar con la investigación porque cierran la institución educativa y por tanto cierran la biblioteca pero también los optimismos y los retos que tiene una línea o un énfasis en biblioteca escolar cuáles serían los futuros que hace falta que camino hay para trazar y yo creo que quiero insistir en los optimismos qué cosas hay por hacer cuáles son los retos cuáles son los sueños que hay allí porque yo creo que la biblioteca escolar está llena de sueños y un montón de trabajo para hacer ustedes como nos ya que todos nos abrieron este panorama abranos el panorama también en los retos en los futuros en los optimismos que hay de una línea de investigación o de un énfasis de investigación en biblioteca escolar y mundo social aquí en la hojita lo puedo mostrar está en blanco porque no yo no supe cómo se lleva el panorama de esa investigación decir a futuro que yo no yo no supe verdad no supe cómo responder la pregunta pero no la voy a evitar no voy a evitar la pregunta a mí siempre me ha preocupado unas cosas que pasan en la sociedad y es que cuando no planeamos cualquier cosa no sirve y voy a argumentar esto que estoy diciendo yo creo que no hay una todavía no tenemos una comunidad académica que haya pensado una agenda de investigación de las bibliotecas escolares es decir la estamos construyendo pues estamos construyendo una agenda una serie de problemas de temas de intereses basados no en un presente sino que la biblioteca escolar tiene una tradición tiene unas investigaciones tienen unos agentes que han estado interesados entonces no partimos de cero pero todavía no tenemos como una agenda y lo tremendo de todo esto es que tampoco hay una política de bibliotecas escolares es decir en el ámbito estatal y público no hay una directriz ni una dirección sobre las bibliotecas escolares ni es una política estatal y de verdad a veces a veces no la ven ni políticas gubernamentales pues siendo pues como muy exactos con eso es decir de voluntad política es decir de plata y de recursos pero pasa una cosa entonces yo siento que la agenda la estamos construyendo pues se está trabajando sobre ella sobre políticas también veo que la cosa está muy muy pobre hay acciones que se vienen haciendo diagnósticos intervenciones en bibliotecas escolares formación de bibliotecarios formación que sabemos las dificultades porque son personas que están poco tiempo después esa formación las va a servir como ciudadanos pero no para el ejercicio bibliotecario pero que pasa entonces yo veo que en estos momentos hay una especie de auge o importancia de las bibliotecas escolares pero a veces también nos crea problemas que exista una cierta importancia de ciertos recursos para la biblioteca escolar pero no hayamos planeado es como cuando llega una gran inundación de dinero pero no tenemos para dónde ir entonces eso a veces me preocupa pues como en la me preocupa porque en este país a veces nos conformamos con plata pero no con la planeación y para qué queremos esos recursos entonces nos puede servir de todo ¿cierto? nos puede servir más bien un espacio como recursos para el aprendizaje no la biblioteca escolar es decir nos puede servir un montón de cosas entonces cuando se la pregunta por los futuros yo creo que entonces tenemos que insistir en la producción en la construcción de una agenda de investigación de temas y problemas es decir casi como respondieron las preguntas que se dejaron y lo otro insistir en una en una en una política pero yo no estaría de acuerdo en construir una política más así biblioteca escolar sino impulsar tal vez y unirnos al gran esfuerzo que han hecho creo que los educadores de una política o de una ley estatutaria de educación ¿cierto? pues ese gran alelo pues que siempre se ha pensado la ley estatutaria de educación que permita ver la biblioteca como un derecho es que ahí parece como el artículo 64 de la constitución la educación es un servicio es un derecho un derecho social un derecho humano de servicio público que tiene un interés general ¿cierto? entonces nos dice ¿por qué no unirnos pues a las bibliotecas escolares pues a ese precisamente clamado de los maestros yo creo que nos hace falta más también esa pensarnos en clave de derechos educativos y de los movimientos educativos que se vienen haciendo no una cosa marginal allí porque los bibliotecólogos a veces nos marginamos a veces de unas discusiones hasta de la cultura y de la educación entonces yo creo que ese sería también un asunto como a futuro yo no sé si llené la expectativa de Natalia con la pregunta pero yo vería como esos dos panoramas yo creo que una posibilidad sería pensar podría hacer pensar las bibliotecas escolares interculturales como una posibilidad de como de de ayudar a generar o a construir un lugar de el lugar de la biblioteca como un lugar también de poder y cuando yo digo poder es es en el sentido de también de construcción de lugar y de decir por ejemplo frente a las multinacionales que en buena parte pues entiendo que son las que definen por ejemplo qué editoriales qué material entra no es cierto o inclusive frente al Ministerio de Educación que también decíamos pues yo con lo que me he encontrado en las bibliotecas que he visto de comunidades el material que encuentro es el material que dicta el Ministerio de Educación que pues obviamente puede ser muy importante pero sin duda se queda por fuera otras cosas entonces se me ocurre que una una posicionar una biblioteca escolar intercultural puede de una vez generar preguntas que permitan el acceso y permitan trabajarse desde otras lógicas desde otras desde otras posibilidades yo creo que yo creo que es un escenario que sigue siendo muy potente pues yo sé que hay un debate fuerte con el tema de las tecnologías no es cierto que están desalojando que están deshabitando que el individualismo nos está haciendo que en un aparatico chiquito tengamos muchas cosas que no necesitemos desplazarnos pero yo creo que sigue siendo un espacio muy potente sobre todo en términos de eso que en educación nos corresponde pensar tanto que es no dejar perder lo humano no dejar perder esos lugares también pues de humanización si se quiere así no es cierto porque en la biblioteca está el encuentro con el objeto pero también está el encuentro con el otro está el encuentro con el sueño como lo veo yo está el encuentro con la historia que desde la perspectiva de la diversidad es tan fundamental el reconocimiento y el trabajo con la historia obviamente no solamente pues la historia coreográfico entonces yo creo que sigue siendo un espacio muy potente en ese sentido pero que sí es necesario eso que se abra que plantee otras oportunidades y otras posibilidades a las nuevas generaciones porque pues yo aquí yo aquí escribía que a mí me parece muy problemático y que perdemos mucho cuando vemos la biblioteca escolar como el lugar para hacer la tarea o la consulta solamente ¿no es cierto? porque además sabemos los educadores que la tarea está muy asociada como a un sentimiento un poquito aburridor entonces y que no es solo eso entonces poder trabajar la biblioteca en este caso escolar desde desde otras miradas pues y y eso que les digo problematizar por ejemplo eso y trabajarlo con los maestros pues con los sujetos que intervienen ahí que no es solo un lugar pues como para hacer la tarea yo lo vería muy importante bueno finalmente yo creo que también es un asunto más de percepción pero yo creo que cuando se hace o lo que yo he visto del trabajo con bibliotecas en general no sé si en lo escolar también es que hay como mucho trabajo de entrada o sea de promoción pero por ejemplo yo no he visto talleres o no sé para la permanencia o para una cosa que yo nombraría como para la producción o la realimentación de esos mismos espacios por ejemplo pensar bibliotecas que puedan tener un componente que sea creado por sus mismos habitantes yo no sé diseñado trabajado por o sea yo creo que que hay hay muchas dinámicas de entrada eso de promoción y eso pero como que por ejemplo yo he venido entendiendo que el asunto de la sostenibilidad y de la permanencia pasa por muchos escenarios y ahí sería maravilloso que uno pudiera decir yo aprendí a leer en la escuela pero yo seguí leyendo ¿no es cierto? que una biblioteca con estrategias de que le ayuden a uno como a seguir alimentando ese gusto ese interés esa necesidad sería pues sería como muy interesante entonces yo yo vería eso como pensarlo pensarlo en ciclo pensar ese acompañamiento en un ciclo no sé en un ciclo más amplio o en una en una relación más más amplia más integral con con lo que es la vida de de un sujeto de una persona que se relaciona digamos con estos objetos y con estos espacios culturales lo otro que yo pensaba pues muy románticamente pero es que yo a veces soy romántica es que yo creo que las bibliotecas y más escolares porque yo creo como decía Cioran que sobrevivimos a la niñez o sea la niñez a mí me parece que es tan que siquiera uno no vuelve a ella pues al menos pues me parece entonces yo creo que las bibliotecas escolares concebidas como un espacio para la libertad y por eso problematizaba lo de la escuela lo de la biblioteca solo para hacer tareas o sea la posibilidad que yo de no sé ocho años doce años pueda ir pueda o sea que no me tengan que restringir que usted a los siete años solamente tiene que leer esto a los ocho años es no si yo me quiero yo a alguien le comentaba yo a los doce años me leí el Quijote y yo recuerdo que yo no entendía nada porque además en el castellano antiguo pero yo sentía una inmensa tristeza y yo lo que yo recuerdo de esa primera lectura del Quijote la tristeza que me generó leer el Quijote después lo volví a leer y bueno entiende y otras cosas pero a mí eso me parece y eso fue a los doce años eso me pareció muy interesante muy bonito y que afortunadamente no tuve nadie que me dijera no se puede leer el Quijote porque eso es para el grado no sé qué entonces eso me parece interesante la biblioteca escolar también como un espacio para la libertad bueno alguna pregunta del público pues sí ahorita ahorita el profe Jaime está hablando de que está produciendo la biblioteca escolar y entonces uno se pone pues a pensar que está produciendo las instituciones educativas yo creo que la investigación en las en las escuelas pues en los colegios ha sido como relegada se ha olvidado y es casi nula entonces yo pensaba la biblioteca escolar también como el espacio ideal para fomentar porque no la curiosidad y la investigación para construir pues para desarrollar proyectos de investigación sería el espacio yo creo que sería un espacio una función interesante que podría desarrollar pues más que una pregunta era un comentario pero bueno yo creo que los los amigos aquí presentes nos abren un panorama encantador sobre el mundo de las bibliotecas escolares yo quisiera reiterar algo que ellos dijeron de un lado la importancia que tiene volver a la biblioteca escolar como un lugar y ahí está conectado pues con con lo que Jaime menciona pero que Alba también lo dice como un lugar para la vida como un lugar para el encuentro como un lugar para lo humano yo creo que todas las bibliotecas hay que rescatarlas de ese mundo de guardar los libros y ya es muy importante guardar los libros pero es más importante aún restablecer los lazos que hay en la biblioteca que hay en ese espacio que se convierta en un en un lugar también que es un lugar político en el sentido de que ejerce y tiene poder eso no puede tampoco obviarse porque efectivamente las bibliotecas ejercen un poder y ejercen una influencia pueden llegar a tener una altísima autoridad en una institución educativa y de otro lado Alba hablaba del espacio para la libertad las bibliotecas están demasiado regladas demasiado son muy normativas y todo lo controlan el asunto de la biblioteca escolar como un lugar para la libertad para el encuentro para la construcción como dice Diego de investigación de producción de incentivar la curiosidad que eso le toca pues a todas las bibliotecas bueno yo les quiero reiterar mis agradecimientos un rico conversatorio yo creo que muy productivo y muchas gracias pues a ustedes por la participación y a mis queridos amigos por sus respuestas muy acertadas suscríbete suscríbete suscríbete